Mamá di hola. ...de Paella de la Asociación de Españoles de la Sala. No hay mucha gente, estamos todavía... Tenemos aquí Soraya, siendo ya preparada para hacer un montón de atlas de socios nuevos, como unos 28 o así. O más. Esto es lo que pasa cuando te descuidas, dejas el pan y a los niños en un cuarto, como estamos haciendo, el caldo de la paella. ¡Tachán! Tenemos dos enormes cazuelas de caldo para la paella, caldo de pollo para la paella. Esto es el tenderete de la paella. Estás haciendo un videoblog. ¿Así lo quieres? ¿Así te va bien? ¿Perdón? ¿Así te va bien? Yo lo corto con la mano. Ya creo que sí, lo voy a tomar. Es para el videoblog. ¿Cómo va la paella? Bien, ya la he puesto en la paella y espero que... ¿Está rápido? Espero que... Espero que vaya. ¡Madre mía, qué paella! ¿Qué hace el paella? ¿Sí, ya lo tenemos? Sí, sí. Sí, sí. ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Javi! Bueno, grabamos otra vez el lente. Como se nota que lo ha hecho la servidora. Bueno, hemos habitado un cuarto donde se han metido todos los peques. ¿Qué pasa? ¿Se cae? ¿Se cae? ¡Todo mío! Porque me he perdido aquí un buen trozo de repartir paella. ¿Están casi todos ya con la paella? ¡Ven, adiós! ¡Ven, adiós! Venga! Si, ya es el final de la cola. Casi. ¿Qué tal la paella? No, no, todavía. ¿Todavía no? Ha salido un poco húmedo. Ha salido genial. ¿Tú sabes la de arroz que había para quedar así de suelto? Ha salido genial. No, no, no. Yo creo que ha quedado muy bien. A lo mejor un punto de sal, pero yo creo que... No, me puse un poco de sal. No, 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 no. ¿Qué tal? Poli mía, ¿qué tal la paella? Bien. ¿Qué tal la paella por aquí? Estupendo.